segundo bloque de uno en deportes y vamos con el show de goles en tan esperado show de goles y Gracias por ver el video. 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 Gracias. En primera de liga fui a un torneo de la liga santafesina. Así que me tocó debutar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y seguimos encaminados. Para lo que resta del año, ahora, pero... y nos vamos hacia el otro lado de la liga santafesina. con gente de todas... en las localidades, ¿qué piden los gojeadores, ¿qué piden los gojeadores a la hora de hacer las pruebas? ¿Qué piden los gojeadores a la hora de hacer las pruebas? ¿Qué piden los gojeadores? ¿Qué piden los gojeadores? ¿Qué piden los gojeadores a la hora de hacer las pruebas? Con todo escarchado. Bueno, ¿qué piden los gojeadores a la hora de hacer las pruebas? Por ese lado. Después, por el tema de la señalización y los abastecimientos, no hemos tenido prácticamente problemas. La señalización, a pesar de que sopló viento en gran parte de los tramos, impecables. Y bueno, el campamento, 10 puntos. La verdad que nos acoplamos todos a la circunstancia, aguantando ciertas cosas cada uno, pero bueno, salió realmente genial en todos sentidos. Así que, nada, feliz, contento por estos 200 kilómetros, de haberlos finalizado. Además, la satisfacción fue doble, porque esta era mi prueba número 100. Las dos pruebas más difíciles las he tenido este año. Una fue la misión, 160 kilómetros en una sola etapa, en Villa Langostura, y ahora estos 200 kilómetros, en cinco etapas. Realmente, yo, Fiambalá sabés que lo amo, amo realmente esa carrera, es la carrera que yo toda la vida quiero hacer, pero todos los años, bueno, los recorridos, y sobre todo este año, zarpadísimos. De sufrimiento físico, pero, física y psicológicamente, espectacular, espectacular estuvimos, porque los, los lugares que hemos recorrido, y el objetivo personal de cada uno es finalizarla, ha cerrado un, una carrera espectacular. Así que, espero el año próximo nuevamente estar ahí. Y seguimos con Cristian, allí en Carlos Pellegrini, que nos trae un informe del torneo de gimnasia artística, que se desarrolló en el Club San Martín, a nivel escuelita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.